Las colas, se vinieron, las colas, para mover, las colas, ahora Caribe, las colas Mire lo que es realidad en este mundo de ahora Si voy para el cine solo veo colas, si estoy en el auto me encuentro una cola Si yo voy al mercado no me canso de mirar Las chicas que a diario yo veo pasar con muy buenas colas y gracias al andar Te paso pensando en las colas, porque sin cola no hay nada Te paso pensando en las colas, porque sin cola no hay nada Así, cola pa' aquí, cola pa' allá Cuando llego a mi trabajo, nada puedo coordinar Las chicas más lindas yo veo pasar con muy buenas colas y gracias al andar Si tú quieres disfrutar y la vista alimentar Búscate una playa y allí tú verás lo bien que se siente poderlas mirar Te paso pensando en las colas, porque sin cola no hay nada Te paso pensando en las colas, porque sin cola no hay nada Cola pa' aquí, cola pa' allá 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 Ay, qué cola Lo que es moda no incomoda y por eso Ay, qué cola La de mi vecina me pone contento ¡Ay, qué cola! Si voy caminando también las encuentro ¡Ay, qué cola! Las veo en todas partes, Dios mío, ¿qué es esto? Cola pa' aquí, cola pa' allá 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 ¡Qué sabor! ¡Esta boca! Ahora ustedes repiten conmigo, a ver Si hay una bola Si hay una bola Si hay una bola, hay una negra que está bien buena Si hay una bola, hay una negra que está bien buena Hay una negra que está tan buena como su cola Hay una negra que está tan buena como su cola Hay una negra que está tan buena y con su cola todo el mundo ya impresiona Hay una negra que está tan buena y con su cola todo el mundo ya impresiona Que está tan buena que con su cola todo el mundo ya impresiona bailando el ritmo que te traemos que a nivel toque que está de moda Que está tan buena que con su cola todo el mundo ya impresiona bailando el ritmo que te traemos que a nivel toque que está de moda Suave tongo Para mirar esos juegos Ay, qué cola Si tócala con cara cola llega a la esquina Ay, qué cola Quiero llevar a bailar a mi novia divina Ay, qué cola Y si tú quieres disfrutar y la brinda alimentar Ay, qué cola Quiero llevar a una cola no puede gozar Y nos vamos Porque esto es cariño ronca ¡Vamos! La original Ya Y